Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Arahuete les presentamos el podcast semanal de cine titulado Una Banda de Película. Nacido como Isador Soifer, hijo de una pareja de inmigrantes rusos establecidos en Chester, Alex North se convertiría en el maestro de la innovación musical cinematográfica. Desde muy temprana edad comenzó a estudiar piano con el maestro George Boyle en el Curtis Institute of Music de Filadelfia y a los 20 años ganó una beca para ingresar a la prestigiosa Juilliard School. mudándose a New York, luego de sortear algunas incomodidades obtendría beneficios financieros que le permitirían lograr su ingreso inmediato en el Conservatorio de Música de Moscú donde proseguiría sus estudios y comenzaría a componer una pieza de variaciones para piano y dos piezas corales. A mediados de los años 40 y profundamente influenciado por la música de Duke Ellington comienza a componer piezas de jazz con carácter innovador por encargo del gran Benny Goodman que estrena en 1946 bajo la propia dirección de Goodman y siendo ovacionado por una de las grandes mecas mundiales de la música. Luego de erradicarse en California y habiendo obtenido notable éxito en su participación para musicalizar destacadas versiones teatrales como La muerte de un viajante conseguiría su pasaporte directo al mundo cinematográfico. Un tranvía llamado Deseo a las órdenes de Elia Kazan se convertiría en su debut cinematográfico causando un gran impacto en el cine de Hollywood y trayéndole de inmediato el éxito y el reconocimiento. Aquel fue un score revolucionario porque fue la primera vez que la música de jazz se usaba de manera incidental y no diegética en una banda sonora y Knorr, además, no tuvo reparo alguno en aplicar disonancias y atonalidad a su obra que fuera nominada al premio Oscar perdiendo a manos de la excelente Un Lugar en el Sol de George Stevens. En 1951 también compuso la música de Cartas Envenenadas nada menos que para el alemán Otto Preminger. Fue su primer trabajo para la 20th Century Fox bajo las órdenes de Alfred Newman, el más poderoso director musical en la historia del Studio System de Hollywood manteniendo con él una estrecha relación a lo largo de los años. Volvería a colaborar en otra película de Elia Kazan la exitosa Viva Zapata, una de las primeras biopics en la historia de Hollywood estrenada en 1952 y que llevara a la gran pantalla la historia del famoso revolucionario encarnado por Marlon Brando. La década del 50 se convertiría en absolutamente prolífica para Knorr interviniendo en películas como El Inspector de Hierro, La Última Flecha Deseo, Hombres Temerarios, La Mala Semilla y La Rosa Tatuada una gran novela de Tennessee Williams adaptada a la gran pantalla en donde Knorr volvió a desplegar su capacidad para musicalizar dramas literarios con historias intimistas y desarrollo profundo de caracteres. Knorr proseguiría en musicalizar con gran labor adaptaciones literarias como Un largo y cálido verano y El ruido y la furia las cuales supusieron una fructífera colaboración con el director Martin Reed sobre emblemas literarios de William Faulkner, un ícono literario de la América Profunda. La famosa rapsodia para cuatro muchachas, dividida en tres movimientos en los que Knorr hace gala de su peculiar manejo de la percusión y profundiza la utilización del jazz en la música incidental fue incluida en la película Four Girls in Town de Jack Sheer estrenada en 1956. Años después, sus bandas sonoras incursionarían en el cine épico de la mano de Stanley Kubrick para Espartaco distribuida por la Universal y protagonizada por Keith Douglas una película que significó una verdadera renovación del estilo tradicional sinfónico grandilocuente y lleno de fanfarrías triunfales que Hollywood venía consolidando con músicos como Miklos Rosa, Alfred Newman y Franz Waxman. En 1961 John Huston lo convoca para escribir la música de Vidas Rebeldes la que sería la última película de Clark Gable y Marilyn Monroe y la cual contaba con guión de Arthur Miller. Al año siguiente compone la calumnia nada menos que a las órdenes de William Wyler luego trabajaría junto a John Frankenheimer para la inolvidable Su propio infierno donde experimenta la combinación del sonido diegético de campanas con otras sonoridades percusivas y metálicas. Formaría parte de otra de las grandes películas de la década para Hollywood La magnífica recreación épica Cleopatra de Joseph Mankiewicz para luego abultar su palmarés a las órdenes de John Ford en el gran combate en donde instrumentos como la flauta india y secciones muy poderosas de vientos intentan representar la tragedia que Ford homenajea en su filme. Incansable la década de los 80 lo encuentra trabajando en una película del género de aventura fantástica titulada El dragón del lago de fuego reuniéndose con Houston para musicalizar una trilogía de films de su crepúscular trayectoria. Danza de los Muertos, El honor de los Britzy y Dublineses constituirían El canto de Sidney de Houston que North despide con partituras sobrias y emotivas. Pese a sus 15 nominaciones a la academia nunca fue galardonado con el premio Oscar con excepción del galardón honorario por su trayectoria una suerte de premio Consuelo que recibiera en 1986. Esta carrera impresionante que merece el reconocimiento de todo aquel amante de la música tiene sin dudas sus niveles más altos en las magníficas bandas sonoras realizadas durante los años 60 conteniendo su carrera una plétora de partituras de gran significación, excelencia y exquisitez. ¡Gracias!